... ...perfecto y de aplauso el trabajo del grupo deportivo Kelme. Varios intentos de escapada en los aledaños de Toledo, el portugués del Clash Américo José Neves, que pronto va a ser neutralizado. Los ciclistas pendientes de la cita que tienen en la meta no tienen tiempo de admirar la serena majestuosidad de Toledo que les espera en la calle Cardenal Tavera, ahí en La Vega, con la seguridad de que de nuevo la disputa de la etapa se va a realizar al Spring. Después del intento de Américo José Neves va a ser el francés Snol, después el español Pepe Recio, los que tratarían de evitar la circunstancia del Spring sin conseguirlo. Ahí está la intentona del granadino catalán del Kelme, que pronto va a ser reducido a la obediencia del gran grupo. Pero atención, porque bajo la pancarta que señala el último kilómetro y mientras los hombres del Caja Rural tratan de prepararle el Spring a Matteo Germans, el italiano del Carrera, Girotto, que ha cambiado a tiempo, le sorprende con esta rápida acción con la que consigue los suficientes metros de ventaja para plantarse solo en la meta ante la incrédula desesperación de Matteo Germans que hace segundo, después la guía, etc. 3 horas 27 minutos 30 segundos invirtió el vencedor de la etapa a una media horaria de 45 kilómetros 397 kilómetros por hora que ha superado en más de 2 kilómetros la más rápida calculada por la organización. 235 kilómetros y medio hasta Albacete totalmente llanos y sobre altitudes que rondan los 600-700 metros el viento si hay, el helado ha servido entre otras cosas para serenar los ánimos de la mayor parte de los corredores que hoy sí que han podido admirar en este paseo las espléndidas vistas que brinda la ciudad imperial. Tras el coche del director general se dirigen al kilómetro cero haciendo piernas y cambiando impresiones. Pero atención porque apenas Alberto Gadea baja el brazo con la bandera roja empieza la danza de estos primeros kilómetros los únicos con los finales que brindaron una cierta emoción a la carrera. Los primeros a los 500 metros son el inquieto Santiago Portillo a cuya rueda ha saltado el soviético del alfalún Golo Valenco. El pelotón no se lo piensa dos veces y su inmediata reacción termina con la efímera aventura inicial. En el kilómetro 12 el que prueba suerte es el francés Thierry Lorraine. Al tiempo que se anuncia el abandono del Istorzima Robert Don que va a ser el primero de una lista de cinco que tomaron el camino de casa. El grupo pese a que es consciente de que el fugado se encuentra en el puesto 100 a casi media hora de líder aprieta el acelerador cuando comienza a conocer que las diferencias se acercan a los dos minutos. Cerca de Mascaraque a 22 kilómetros de la partida Sabino Angoitia intenta la fuga. La intención del corredor del Mavisa se reduce a pasar el primero por Villacañas donde se encuentra la fábrica del patrocinador de su equipo. Su marcha desata una auténtica batalla en el gran pelotón. El grupo como pueden ver en estas imágenes se fracciona en cinco grupos bien diferenciados. En el primero impulsado por el ritmo trepidante que imponen los cuatro hombres del caja rural Hermans Beuker Niboyer y Marcelar y los tres del ADR Plancaer Van Hollen y Van Voren arrastra Álvaro Pino Anselmo Fuerte y a Roberto Córdoma además de a un Fabio Parra siempre muy atento a la cabeza. Mientras este primer grupo empieza a rodar deprisa en busca de los dos fugados que van por delante en el segundo cunde la alarma en él se han quedado todos los reinos. Por detrás de estos hombres que tratan de alejarse el máximo posible de sus seguidores los Induráe a la altura del kilómetro 59 va a terminar la aventura de Thierry Lorrain mientras que por detrás la cercanía del segundo grupo se hace patente se produce la fusión y de inmediato se ralentiza la marcha permitiendo a poco la reunión de todo el pelotón comienza el rodar tranquilo el viento impulsa casi sin esfuerzo aparente a elevada velocidad pero exenta de lucha una tónica que ya no se va a romper hasta los kilómetros finales el único inquieto por lo que ya les hemos contado es a vino Angoitia Gastón vigilante de turno en la etapa de hoy salta a poner orden Angoitia se lo explica con el permiso del pelotón Angoitia va a irse de nuevo unos metros por delante y cumpliendo su promesa se va a dejar mansamente capturar de nuevo en seguida la meta volante de la puebla de Almoradiel aún en tierras toledanas estamos ya en el kilómetro 89 de la etapa de hoy desde lejos esprinta Miguel Ángel Iglesias que aventaja a su cercano adversario en la general de las metas volantes William Pulido tras ellos Jordan y el resto del pelotón y después retorna la calma chicha mota del cuervo al fondo con su llamativo carácter quijotesco va a ser el siguiente hito que van a atravesar los corredores ello llama poderosamente la atención sobre todo de los corredores extranjeros el tiempo por encima del previsto por la organización aquí en mota del cuervo el paso de los corredores es contemplado con una mezcla de entusiasmo y de curiosidad y enseguida ya en la provincia de Cuenca se presentará el sprint especial del pedernoso cruzan en cabeza tres ciclistas transalpinos Gianelli Schiandri y el omnipresente Roberto Pañín se anuncia aquí el abandono de otros dos italianos Sabini y Franceschini y el de Celestino Prieto con lágrimas en los ojos el de Corneliat tiene que dejar la vuelta cuando más necesario era su concurso para Muñoz y Pedro su mano derecha no ha podido soportar más los agudos dolores que le producía también se comunica el adiós de Colberter se acerca a la zona de habituallamiento siempre existe el peligro de quedarse sin poder recoger la bolsa y de ahí que se marche con lentitud y buscando un buen lugar en el pelotón como pueden comprobar los corredores que marchan en la parte trasera del pelotón en muy pocos momentos tienen que acelerar su marcha casi van al ritmo de los que marcan la cabeza sin apenas pedalear Jesús Rodríguez pasa por un lugar imprevisto y no puede recoger su aprovisionamiento afortunadamente se le pudo entregar un poco más adelante y dentro de la zona llegamos ya al kilómetro 127 allí trata de fugarse de nuevo Thierry Lorraine se organiza la caza enseguida y las reconvenciones por romper la paz pactada están a la orden del día la bronca como podrán adivinar por las imágenes es de las de Hordago a la grande el sorprendido Lorraine se queda sin poder de reacción no lo volverá a intentar ni siquiera en los últimos kilómetros en que parece que se levantó la veda en el kilómetro 140 el que se va es Jorge Silva que llega a adquirir unos metros de adelanto de nuevo la reacción es inmediata y otra vez es Ruiz Santa María el que salta con una centella tras él y el primero en darle alcance Caja Rural y Teca vigilan en cabeza Hermans y Elliot esperan una nueva oportunidad en el previsible sprint hasta el serio Nick Boer contagia con su optimismo a su compañero de equipo y jefe en los finales Mateo Hermans que aprovecha la calma para la broma relajada observen nos acercamos aunque pacíficamente a muy estimable velocidad a la meta volante de la roda situada en el kilómetro 197 allí se produce un emocionante sprint entre el LCR Esparza Miguel Ángel Iglesias y el colombiano Pulido en lucha por los puntos para la clasificación de este jersey Esparza es primero y con ello consigue Equipulido empate en la general a 15 puntos con Miguel Ángel Iglesias que hace tercero A partir de ahora guerra declarada de cara a la meta de Albacete Muchos intentos de fuga en un pelotón que ya no descansará ni un solo metro Un grupito con Florid Lamer Sorensen Francisco Martínez y Giannelli lleva como enviado especial de líder a Iñaki Gastón pronto fueron neutralizados De un pelotón que se estira a gran velocidad quiere salir Peyo Ruiz Cabestani pero el trabajo sacrificado de un activísimo Gastón termina con las ilusiones del corredor de Manolo Saez Peyo renuncia El Teca pasa al mando siempre con el pensamiento puesto en Elliot pese a que el británico apenas ha superado una fuerte bronquitis que ayer le molestó demasiado varios intentos más a las puertas de Albacete Córdoba Recio Neves y finalmente los Malbor pasan a la cabeza dominando ya las postrimerías de la etapa en un claro indicio de que su hombre rápido Estefano Alocchio se presenta como claro candidato al triunfo final Silvano Contini Pañín y compañía cubren el objetivo del sprinter y otro equipo de hombres rápidos por las calles de Albacete toma el relevo el ADR se coloca tras los pasos de los italianos preparando el sprint todo dispuesto para la meta como se había supuesto en un principio con sprint dominan los italianos y los ADR Domínguez Germans y Helio se ven sorprendidos en la recta final por una mala colocación en el grupo y de la salida de Pañín que deja el remate de la Faena a su compañero Alocchio se han aprovechado Plancaer y Casimiro Moreda este el asturiano en los últimos metros del sprint ha logrado derrotar al holandés 10 minutos 15 segundos a 53 Rodríguez Macro y a 109 Gilse y vamos a ofrecerles ahora tras ver las clasificaciones un nuevo recuento de las ganancias de los diferentes equipos el ADR está en cabeza con 550.000 pesetas aproximadamente 540.000 lleva el Malbor y 543.000 el Reynolds el que menor ganancia ha obtenido ha sido el Sigma con 100.000 pesetas mañana novena etapa de 228 kilómetros con 100 metros salida de Albacete en la avenida de España para terminar en el paseo marítimo de Gandía después de vencer cuatro puertos de montaña todos ellos después del kilómetro 140 lo que puede provocar un auténtico cataclismo les esperamos mañana al que dirige Domingo Pelurena este mojetón holandés de casi 1,90 metros de estatura nació en Danekamp hace hoy 25 años probablemente quisiese felicitarse de esta manera nosotros también queremos unir nuestra felicitación a las muchas que ha recibido esta mañana ahí está nuestra imaginaria tarta y feliz cumpleaños Erwin le dejaron irse durante unos cuantos kilómetros hasta que en el grupo estallaron las ganas contenidas de empezar la guerra y eso fue muy pronto en el kilómetro 11 en la Felipa un grupo de 16 corredores rompe la precaria tranquilidad existente hasta ese momento entre ellos dos compañeros del escapado Sanchís y Marcelán dos excelentes rodadores ahí está José Salvador Sanchís en su tierra entrando muy pronto en su tierra en Valencia pero también había allí dos hombres del Kelme Iñaki Gastón y el colombiano Néstor Mora el peligro sin embargo estaba en Fernando Quevedo situado en la general a cuatro minutos abundantes del líder tras unos primeros titubeos pronto el grupo se pone de acuerdo y empiezan a marchar a buen ritmo en busca del fugado ahí estaba Quevedo animando a todo el grupo a tratar de sacar la mayor cantidad de tiempo posible Nick Boer parece que va a ceder ya en su esfuerzo para esperar la llegada de este grupo que ha conseguido abrir un importante hueco con el pelotón principal algún inconformista más como va a ser el caso del compañero de este hombre de Carlos Muñiz a Américo Neves ahí está intenta unirse infructuosamente a los que marchan por delante su tentativa va a durar casi nada más que un suspiro morirá apenas iniciada por delante el grupo de 16 rueda mientras tanto a gran velocidad superando en llano los 65 kilómetros a la hora imposible pues el intento de ese hombre que acabamos de ver ahí está Quevedo siempre con el ánimo dispuesto a conseguir la mayor distancia posible mientras tanto seguía colaborando con ellos Alberto Leaznibarrutia después su director le mandaría parar para ayudar a los rodadores del Teca a dar alcance a los fugados una vez más Quevedo entrando al relevo y finalmente van a alcanzar a Nick Boer para reemprender su veloz huía animados por un Quevedo ilusionado al que secunda admirablemente Eduardo Ruiz Santa María su compañero de equipo que después habría de relevarle en el cometido de protagonista de la jornada llegan a disponer en este momento de 5 minutos de ventaja lo que hace que Quevedo sea el virtual líder de la vuelta en Alatoz el sprint especial se lo anota Marcelán con el soviético Idanov y Roberto Torres a su rueda aquí la diferencia se ha reducido ya en casi dos minutos cuando llevamos 44 kilómetros de carrera un poco más tarde el corredor portugués del equipo sigasal Antonio Pinto Castro sufrirá una aparatosa caída se produce una gran brecha en el rostro y daños erosiones en hombros y cadera pese a la recomendación de los médicos que le sugieran el abandono continúa en la carrera una vez más en la especial madera de estos hombres se manifiesta espectacularmente ha sido ingresado sin embargo esta tarde en una clínica valenciana para ser sometido a observación la caza se va a producir ya dentro de tierras valencianas muy cerca de Ayora terminan aquí los sueños de Quevedo pero el BH prepara una nueva batalla de desgaste cerca de Almanza es el BH Eduardo Ruiz Santa María el que se revela contra la disciplina general que tratan de imponer Tecas, Reynolds y Kelmes junto a él se va René Baeuker otro buen rodador que resulta por lo menos en principio una buena e interesante compañía pronto va a comenzar la gran batalla con los cuatro puertos a vencer casi a la vista es necesario reforzar las energías con el oportuno avituallamiento de proteínas más atrás saltan estos tres hombres que se constituyen en una especie de avanzadilla del pelotón son los franceses Pinot y Snoll y el soviético Murawski que intentan enlazar con los de cabeza a su vez el pelotón también repuesta sus energías y de inmediato prepara su estrategia de ataque continúa la marcha de los hombres de cabeza ahí les tienen son todo el grupo deportivo Kelme donde ha cundido la alarma ellos toman el mando en un principio para enseguida recibir la ayuda sin condiciones de Tecas y Reynolds decididos a abortar la fuga la diferencia de los dos fugados cuando se va a iniciar el ascenso al alto de Campello es de 3 minutos 33 segundos ahí está el presidente de la Unión Ciclista Internacional que nuevamente se incorpora a la vuelta en el ascenso durísimo aunque no demasiado largo se queda Beuker ahogado por el esfuerzo sobrehumano que requieren estas rampas Eduardo Ruiz Santa María permanece ya solo en la cabeza de la carrera y se dirige hacia la conquista del alto en el grupo principal Pedro Delgado suelta su primer hachazo Omar Hernández que sabe que es la rueda a seguir aguanta hasta que sus fuerzas no pueden más el podrío de Pedro Delgado es impresionante pero Pedro que da la impresión de que se está probando es un escalador cuando se lo propone absolutamente intratable con el noruego Letón Llanos Kun Pedro Muñoz y Echave van adelantando a los que hasta ese momento les precedían Eduardo Ruiz pasa el primero por el alto de montaña con más de un minuto sobre Beuker y 1'46 sobre Vargas e Ivanov casi sin transición con un ligero llano ascendente se inicia el segundo puerto de la jornada si Ruiz Santa María acusa el esfuerzo el corredor holandés del caja rural René Beuker se encuentra al límite de su resistencia sus gestos son lo suficientemente explicativos del drama que protagoniza el corredor Oscar Vargas y el soviético del alfalún Iván Ivanov han saltado del grupo que superó Campello tras los dos jugados la labor de equipo de Kelme queda patente en esta secuencia en la que Gastón arrastra a su líder hasta el grupo que marcha por delante Omar Hernández sufre intensamente pero aguanta con entereza el tremendo castigo Vargas e Ivanov dan caza a Beuker que intentará infructuosamente mantener la rueda del colombiano y del soviético Eduardo Ruiz Santamaría 23 años está a punto de concluir su aventura solitaria que se ha extendido a lo largo de más de 60 kilómetros aún es el primero en el alto de un teniente pero a tan solo 45 segundos Ivanov y Oscar Vargas le pisan los talones Eduardo sabedor de que su esfuerzo es inútil a falta de 70 kilómetros para la llegada y aún dos puertos que vencer por el medio se entrega definitivamente estudia el recorrido y ve que es imposible concluir con éxito la aventura Ivanov y Vargas le capturan en las calles de un teniente juntos van a rodar durante 10 kilómetros hasta que se inician las rampas del puerto de Albaida allí más entera la pareja de captores dejan de rueda al corredor valenciano en el gran pelotón el de los jefes de fila se ven obligados a reaccionar de nuevo porque el joven corredor soviético se encuentra a tan solo 4 minutos 11 segundos del primer puesto y no interesa que pueda aumentar nada más de tiempo del minuto de ventaja que lleva ahora mientras que en el ascenso el que marca el ritmo es el colombiano el soviético es el conductor de la escapada en los descensos y en los llaves esta compenetración les permite cruzar el alto de Albaida con cerca de un minuto sobre Eduardo Ruiz y 1.15 sobre el pelotón allí precisamente ocurren cosas hubo varios tirones que lo fraccionaron en multitud de grupúsculos pero solo se produjeron reacciones instantáneas cuando eran ciclistas de evidente peligro para la clasificación los que los protagonizaban como es el caso de la respuesta de Pedro Delgado a ese ataque de Fabio Parra Pedro Delgado ya ha demostrado hallarse en una forma espléndida pero probablemente piense que aún no ha llegado su momento un grupito de destacados pasa el alto tras los pasos de Vargas Ivanov y Eduardo Ruiz con Sanchis otro valenciano Gilse y Bubatier a la cabeza en el descenso hay fusión general del gran pelotón propiciada por el buen piso que invita a las altas velocidades después de Beniarres se inicia el ascenso al último obstáculo de la jornada el suave ascenso al alto de Lavall un bello puerto que permite disfrutar de vistas espléndidas un primer salto se va a producir en el pelotón el de Javier Murguialtay tras él arrastra a Bagot primero y a Farfán y Roberto Córdoba más tarde ninguno de ellos es excesivamente peligroso para el pelotón aunque Farfán está a poco más de dos minutos sin embargo la meta de Gandía está muy cerca y el puerto no concede excesivas ventajas a los escaladores como el colombiano en el alto Oscar Vargas vuelve a coronar en cabeza con Iván Ivanov a su rueda el grupo de cuatro con Farfán como conductor pasa a un minuto 35 segundos y el pelotón va a su alcance la pequeña aventura de Vargas y de Ivanov concluye definitivamente pero como Eduardo Ruiz Quevedo Beuker o Nicoer han contribuido a dar marcha al pelotón y superar con mucho la velocidad media más alta calculada por la dirección de la carrera casi 42 kilómetros hora por los 40 proyectados este primer grupito que ha contactado con los dos en fuga tiene grandes rodadores Hugo Chozas Blanco Villar Pello Ruiz Cabestani Murguialtay Máximo Girotto etcétera a tren rápido se acercan a Gandía preparando una vez más el sprint que proporcionará al triunfador de la etapa el Tec al completo el Tec al completo trabaja de estazo para anular la escapada Peter Gilse es una base importante a jugar en el sprint y Mariano Sánchez tiene a su alcance el primer puesto español en la general dada la lejanía en la que se encuentra perdido en la cola de la carrera Rodríguez Mago el grupito de cabeza ha ralentizado su marcha a causa de la vigilancia a que se someten íntimamente para tomar posiciones más ventajosas de cara al último y definitivo esfuerzo en las mismas calles del Grau de Gandía se va a producir el contacto y en el larguísimo sprint del paseo marítimo va a surgir la sorpresa los clásicos en estas lides no están en el paquete de cabeza el lanzamiento del Teca se produce como estaba previsto pero Raymond Ditschen entra en él en mejores condiciones que su compatriota Gilson se anota así el triunfo de la etapa por delante de hombres como Máximo Giroto Blanco Villar o Pello Ruiz Cabestano Javier Murianday ha sido uno de los principales protagonistas en los últimos kilómetros de la etapa pero al final él y sus compañeros de fuga fueron absorbidos por el pelotón ¿erais conscientes de que resultaba muy difícil llegar a la meta vosotros en solitario? Bueno yo he mirado un viaje para atrás y he visto que venía el pelotón algo lejos me he sorprendido un poco cuando he visto a Ditschen que venía por detrás y arrancado entonces me he quedado un poco sorprendido Está siendo uno de los hombres más activos en las últimas jornadas esto es sinónimo de que te encuentras en plena forma Sí, bueno estoy muy bien de forma y bueno me gustaría ganar una etapa está siendo un poco difícil y bueno aún queda bastante vuelta y habrá que intentarlo de nuevo ¿Cómo estaría ahora en la clasificación general o qué hubiera sido si Javier Mínguez no te manda a parar Camino de Ávila? Bueno Camino de Ávila traía ya perdidos nueve minutos que también el segundo día tuve que dar la rueda a Anselmo Fuerte que pinchó cuando ya estaba también cuando se empezó toda la selección íbamos un grupo de 20 así y le di la rueda a Anselmo y perdí ahí nueve minutos ¿no? entonces ya lo traía traía perdido ya antes de la carrera de Ávila De cualquier manera ¿cuál es la labor de Javier Miquialdai en el pelotón y por lo que respecta a sus compañeros? Bueno mi labor es estar un poco atento de Álvaro de Anselmo y de Chave ¿no? que les vaya bien a ellos las cosas estar un poco atento por si ellos fallan por lo que sea pues intentar intentar meterles otra vez hacia adelante Omar Hernández sube un día más al podio de los mejores su ventaja se ha reducido en 10 segundos sobre Gilse segundo clasificado porque ha sido penalizado con ese tiempo por el jurado internacional la sanción que ha sido impuesta por buscar apoyo en un vehículo en carrera sin embargo aún conserva casi un minuto de renta que tal y como se está corriendo en la vuelta es una ventaja importante en el capítulo de clasificación es la etapa primero Raymond Ditch en 5 horas 26 minutos 26 segundos dando tiempo a Murguialdai y a Máximo Girotto la clasificación de la regularidad es para Joaquín Hernández con 73 puntos 68 tiene Elliot y 61 Eddie Plancaer siguen 3 colombianos en cabeza en la montaña Martín Farfán 55 puntos a continuación William Pulido 41 y Carlos Mario Jaramillo con 34 es tercero metas volantes en cabeza Miguel Ángel Iglesias 17 puntos ha reforzado su posición 15 puntos tiene William Pulido y 10 puntos Roberto Pañín en los sprints especiales para Roberto Pañín 13 puntos 12 tiene Marcel Arndt y 8 Rob Harmeling clasificación por equipos en cabeza Kelme 117 horas 24 minutos 22 segundos a 1.15 Teca y a 1.47 Rialcao Postobón Un día más Omar Hernández encabeza la clasificación general 39 horas 6 minutos 51 segundos hay que descontar hay que descontar hay que descontar de aquí naturalmente esos 10 segundos con que ha sido penalizado Peter Gilse tiene 59 segundos y Mariano Sánchez tiene 1.14 de desventaja sobre el líder la etapa de mañana supera nuevamente los 200 kilómetros desde Gandía a Benicásin una pequeña tachuela casi 100 kilómetros después de la salida el alto de Loronet de Terzú una etapa tranquila quizás por vez primera en la vuelta kilómetro cero banderazo inicial y pese a las premoniciones había algunos que tenían otro tipo de intenciones el cántabro del grupo deportivo 11 Herminio Díaz Zavala no se conforma con la conformidad general y a 11 kilómetros tan solo de la partida salta del grupo sin dudarlo ni un solo momento con preciso estilo de rodador sueña con la victoria de esta etapa sin una sola mirada atrás pronto adquiere unas diferencias notorias Herminio pone lucha e ilusión en su escapada antes de llegar a Sueca su diferencia estaba ya en los 3 minutos 5 segundos apenas han transcurrido 20 kilómetros del inicio de la etapa y con las fuerzas intactas Herminio parece no creer en que la pasividad del pelotón le permita tal despegue allí los Kelme controlan la cabeza ellos son los que marcan el ritmo cansino no les importa demasiado la marcha del mocetón de Rehacín que se encuentra a casi 50 minutos en la general Herminio sigue perseverando en su esfuerzo y acumula minuto tras minuto a su favor lleva poco más de 40 kilómetros recorridos y su diferencia sobrepasa ya los 10 minutos ante la incredulidad general y vean ustedes Juan Martínez Oliver y el resto de los corredores ahí está Álvaro Pino parecen tomarse a broma la hazaña que está protagonizando el discípulo de Manolo Díaz Herminio kilómetro a kilómetro con un rodar preciso y sin desmayo sigue devorando camino sabe que para que no ocurra lo de la etapa de Béjar debe acumular como un tesoro la mayor cantidad de tiempo posible los últimos kilómetros siempre significan la aparición de este rodillo colectivo los Kelmes continúan vigilantes sonrientes optimistas su función controladora en la cabeza del grupo lo cierto es que a nadie parece dispuesto a la aventura y la desgana es la nota dominante de la marcha del nutrido grupo perseguidor bueno lo de perseguidor es un decir el tiempo acumulado en el kilómetro 52 entre Perelló y Paterna es ya de 13 minutos 50 segundos Herminio lleva una hora larga de escapada en solitario y aprovecha sin disminuir su velocidad y sin cambiar su ritmo haciendo aún más grande el hueco 16.44 lleva ya entre él y el pelotón se abre un solitario tramo de carretera de cerca de 8 kilómetros de profundidad el pelotón sigue impávido y erre que erre en su lánguido discurrir en el sprint especial de Náquera Herminio Díaz Zabala va a contar con su máxima ventaja 17 minutos 51 segundos que resulta en cierto modo escandalosa se le habitualla de reservas comestibles sabe que lo duro realmente está a punto de comenzar su lucha contra el cansancio propio y la ambición ajena que debe despertar enseguida en el grupo un nutrido grupo de corredores vascos de diversos equipos tienen tiempo y humor para posar juntos ante nuestras cámaras ahí les tienen el aznibarrutia pello gorospe etc Omar Hernández más tranquilo más que tranquilo ante el sesgo que toman los acontecimientos marcha cómodo y feliz en el seno de este tranquilísimo pelotón Herminio se encuentra ya en los inicios en las faldas del Oronet el primer puerto de la jornada de tercera categoría está muy cerca todavía de la salida y Herminio está en plenitud de facultades está demostrando en esta vuelta a España que es un corredor con el que hay que contar su juventud así lo asevera 24 años tiene este mocetón de 1,80 de estatura nacido en Reacín Cantabria su ascenso es pausado tranquilo y sin pérdida de tiempo el pelotón prepara el sprint en Náquera para apuntarse el segundo y tercer puesto de la etapa en este lugar se produce la caída de Anselmo Fuerte y de Luis Pérez Anselmo sufrió un corte profundo en el cuero cabelludo y numerosas situaciones y golpes en todo el cuerpo aunque sobreponiéndose al dolor continuó en carrera Pérez tuvo peor suerte con fractura de clavícula hubo de ser evacuado al hospital y ha dicho adiós a la carrera Anselmo al término de la etapa fue sometido a observación y su salida en la etapa de mañana dependerá del diagnóstico médico el gesto de dolor del joven corredor del grupo deportivo Lotus Zahor es suficientemente significativo escoltado por Quevedo y por Murguialdai que le esperan para incorporarle al pelotón se somete a los cuidados del doctor Irigoyen ajeno a estos sucesos y mientras tanto por el Oronet Herminio Díaz Zabala prosigue su aventura ilusionada y cruza la cima a más de 11 minutos del pelotón ventaja que parece suficiente para llegar solo a Benicassi Herminio es consciente de que por detrás se ha producido ya la reacción del pelotón y de que su renta disminuye poco a poco pero el descenso del Oronet donde alcanza casi sin esfuerzo los 80 los 85 kilómetros a la hora le sirve de breve respiro a sus cansadas piernas el pelotón en bloque empieza a tirar de firme impulsado por los equipos interesados en la llegada al sprint o en acelerar la carrera antes del próximo puerto el sufrimiento de un superhombre en un calvario que se hace interminable queda patente en estas dramáticas imágenes por el alto Unzaga Camargo y Córdoba puntúan tras el fugado delante del grupo John Unzaga ha adquirido unos metros de ventaja y con ilusión trata de separarse del grupo casi 6 kilómetros más adelante Herminio prosigue su galopada solitaria hacia la victoria su director Manolo Díaz es moderadamente optimista la verdad es que en estos momentos es difícil porque quedan muchos kilómetros y bueno yo pienso que si el peloto no se acaba de organizar atrás a mí sí creo que se puede llegar a los 3 kilómetros bueno es Manolo Saiz no Manolo Díaz como hemos dicho hace unos instantes por detrás ya saben John Unzaga trata de ensanchar su hueco infructuosamente en el kilómetro 120 cerca del límite de las provincias de Valencia y Castellón alcanza su máxima diferencia un minuto 17 segundos pero enseguida el pelotón se le echa encima y vuelve a reinar una relativa aunque tensa calma en el gran grupo que persigue afanosamente la reducción de tiempo con Díaz Zabala es el kilómetro 145 y Herminio está en estos momentos a más de 9 minutos Herminio Díaz Zabala pasa por el grao de Castellón y ahí aún conserva intacto su estilo de buen rodador la veraniega localidad de La Plana ve pasar a este ilusionado corredor que persigue su primer gran triunfo en la Vuelta Ciclista a España los aplausos son indicio de que está a punto de lograrlo más atrás se escribe otra pequeña historia el corredor del Helios CR Miguel Ángel Iglesias va a demarrar impetuosamente con una sola intención el corredor de Valls trata única y exclusivamente de coger los dos puntos de la meta volante de Burriana la diferencia aquí respecto a Herminio es de 8 minutos 19 segundos enseguida en cuanto consigue esos dos valiosos puntos para su lucha particular Miguel Ángel Iglesias cede en el esfuerzo y se deja capturar y primer paso de Herminio Díazabala por Benicásim ya falta menos para que el sueño nacido en el kilómetro 11 se convierta en realidad todavía no obstante hay que vencer la dificultad que supone el alto del desierto de Las Palmas a 19 kilómetros de la meta en el pelotón se producen múltiples intentos de fuga que nadie está dispuesto a consentir ello hace que de alguna manera se acelere la velocidad media del gran grupo Herminio que tenía al pie del alto del desierto de Las Palmas por Benicásim una ventaja de 5 minutos 54 segundos sobre Pacheco que se había escapado y de 6'34 sobre el pelotón se halla ya al límite de sus fuerzas penosamente asciende las empinadas rampas con síntomas inequívocos de fatiga pero ya falta menos para el éxito pese a que el pelotón en bloque le va recortando la ventaja a pasos agigantados esta ventaja disminuye ostensiblemente a su paso por el alto se le van a contabilizar 2 minutos 30 segundos de diferencia en meta las noticias se siguen con angustia más de 4 minutos ha perdido en los apenas 6 kilómetros de subida y ahí tirando del pelotón Martín Farfán pero a su rueda los grandes monstruos para conseguir la victoria ha tenido que ocurrir que en el pelotón Bagot primero Farfán después más tarde Ángelo Caña y finalmente un tremendo tirón de Pedro Delgado provocasen una espectacular aceleración de la marcha pero Herminio perne en su esfuerzo va a llegar solo a la meta otra probatura quizá del segoviano que parece guardar en la recámara cartuchos verdaderos y emplearse ahora con simple fuego de artificio faltan 10 kilómetros para la meta y Herminio de Azabala conserva dos preciosos minutos a tres kilómetros se le cronometra una diferencia de menos de un minuto y cuando ve la pancarta del kilómetro final a un kilómetro de la llegada 39 segundos es un final casi alucinante ha ocurrido en otras muchas etapas que un corredor escapado durante muchos kilómetros fuese alcanzado a escasos metros de la llegada recuerden los casos de López Errón en Sabiñánigo o de Beber en Segovia donde Juan Fernández se anotó una importante victoria pero por fin con tan solo 14 segundos de diferencia de los casi 18 minutos que llegó a tener Herminio con el pelotón a la vista cumple su objetivo la alegría del corredor de la once es inenarrable la foto finish se prepara para recoger el sprint por el segundo puesto pero observen con atención Plancaer se lo vamos a repetir ralentizadas las imágenes se sale de su línea recta y desplaza a Malcom Elliot en su intento de intervenir en el sprint el jurado internacional ha decidido relegar al belga al puesto 95 de la etapa y se le ha impuesto una sanción de 200 francos suizos además de penalizarle con 10 minutos perdón con 10 segundos ante la reclamación efectuada por el grupo deportivo técnico el 3 de mayo de 1900 179 kilómetros 800 metros llanos sobre el papel pero con cortos sube y baja que hacen daño en las piernas etapa propicia a la escapada y al final en sprint tranquilidad con que se cubrieron los metros del paseo por las calles de Vinaroz a marcha neutralizada iba a repetirse en ruta no obstante es preciso añadir enseguida que las posibles veleidades que alguno podía tener en proyecto tendrían muy difícil su concrección porque el pelotón desde el principio impuso un ritmo a veces de infierno del que era muy difícil escapar banderazo inicial y primeros kilómetros con el pelotón muy agrupado a veces estirado por pequeños altibajos de la carretera pero siempre como pueden comprobar en estas pedaladas a buen ritmo el buen humor ha sido otra de las notas que dominaron la jornada de hoy nadie parecía tener el gesto adusto y tan solo de vez en cuando se enfadaban cuando alguien intentaba la marcha rápidamente reaccionaban y absorbían al aventurero siempre vigilante la guardia civil de tráfico para evitar cualquier contingencia desagradable a los corredores por amposta se cubrían los primeros 30 kilómetros de la etapa la velocidad media casi 44 kilómetros a la hora ya indicaba que el ritmo que se llevaba estaba impuesto por la intención generalizada de evitar escapadas se sigue rodando con soltura sin apretar demasiado el acelerador pero sin perder ni un ápice la atención puesta en el estricto control sobre cualquier intento la verdad es que nadie lo intenta y cuando algún movimiento mínimo se produce es cortado de raíz a estas alturas de la carrera se anuncia el abandono de Schiandri corredor del Viscontea pronto llegaríamos al kilómetro 49 meta volante de Tortosa y nuevamente Miguel Ángel Iglesias de Marra secundado por su compañero de equipo Antonio Esparza que de este modo evita que los dos puntos del segundo puesto se vayan a cualquier competidor de su compañero el tercero es para el soviético y no bien agrupados nuevamente prosiguen su cansina pero insistimos ligera marcheta devorando kilómetros y kilómetros a la etapa algunas veces esporádicamente el pelotón se estira por culpa de algún descenso en la ruta pero enseguida se vuelve a la marcha agrupada y de pedaleo monótono y tranquilo Pañín Roberto Pañín hace gala de su buen humor momentáneamente le ha dado descanso a sus pies despojándose de las zapatillas ante el escame general siguen los altibajos de la carretera que a veces obligan a un esfuerzo sobreañadido pero que no cambia nada pese al estiramiento momentáneo del pelotón el grupo deportivo Kelme en cabeza marca la marcha a seguir por los 161 corredores que quedan en carrera al abandono de Schiandri hay que añadir el de Gilles Mas corredor del Mavisa que por curiosa coincidencia lucía ese dorsal precisamente el 161 entre tanto sube y baja de carretera se produce algún momentáneo movimiento es el grupo deportivo Teca el que impulsa un primer tirón que es adecuadamente respondido por el pelotón Marino Lejarreta parece haber recuperado su forma y da la impresión de que se está probando con vistas a la segunda parte de la carrera a este salto del corredor colombiano del Reynolds William Palacios responde inmediatamente lo que viene a demostrar que el Vasco aún no considera todo operativo tras ellos enseguida el vigilante de turno del grupo deportivo Kelme en este caso Iñaki Gastón ahí están siguiendo el paso de los dos que intentan la fuga a la vista de que su intento de marcharse solo no ha prosperado William Palacios se entrega era un hombre peligroso estaba a 2 minutos 50 segundos tan solo del líder de la clasificación general nos acercamos al kilómetro 92 a Gandesa donde hay situado un sprint especial un poco antes de la localidad tarraconense salta el francés de la RMO Isnol en un tímido intento de romper la monotonía del pelotón llega a obtener 23 exiguos como máxima ventaja 23 segundos pero pronto es sujetado por la avanzadilla del pelotón que forma Marino Lejarreta Marcelin Luquin Laguia Unzaga y el policía de Carrasco de turno que en este caso es el colombiano Néstor Mora el pelotón pasa a los citados 23 segundos bajo la pancarta sin demasiado convencimiento los hombres de la cabeza siguen su marcha que acabará inequívocamente en nada 23 segundos como el escapado ahí está Snell va a ser su máxima diferencia y ahí está el colombiano Néstor Mora vigilante de este grupito de cabeza un poco más adelante esa tímida aventura acaba en la frustración prevista a las puertas de Corbera de Ebro el avituallamiento está muy cerca de esta localidad y parece que lo único que les mantiene con esos metros de distancia es el poder llegar a la zona de distribución de la comida sin demasiados competidores que les estorben en la recogida de las bolsas unos segundos después por este mismo lugar por Corbera del Ebro pasaría el pelotón otra intentona la del teca Alberto Leapni Barrutia su soledad durante los próximos kilómetros permitió a nuestras cámaras rodar estos bellos planos de un esfuerzo en solitario pero mantener esta velocidad de fuga con un pelotón atrás que rueda a un promedio cercano a los 45 kilómetros a la hora 44-800 es además de un imposible un seguro suicidio muy cerca en el kilómetro 121 se haya situada la segunda meta volante del día mientras tanto seguimos viendo a Marino perdón a Alberto Leapni Barrutia en su esfuerzo desesperado por separarse del pelotón vigilante de su velocidad de sus propias fuerzas acaba sin embargo sucumbiendo antes de llegar a Flix ya el pelotón estaba a menos de 500 metros allí Leapni Barrutia aún está solo en cabeza cuando hace su entrada en tierras leridanas en el pelotón un mínimo sprint entre Miguel Ángel Iglesias y William Pulido el de Valls se despide de su tierra con dos nuevos puntos para su guerra por las metas volantes después un respiro para alimentarse de esta difícil manera dosificar la ingestión de agua o el refresco al que obliga el sol vertical que reciben los ciclistas y observen ustedes esta es la función de los domésticos que cargados de bidones recogidos en la cola del pelotón deben subir a la cabeza del grupo y repartirlos entre sus jefes de fila o entre sus compañeros mejor clasificados en la general es una pequeña historia de sacrificio que ocurre todos los días y que la tranquilidad de la etapa hoy nos permite contársela con estas imágenes Roberto Torres ha recibido de Santiago Portillo y ahí va Jesús Hernández Zúveda a la búsqueda en este caso primero de Peyo Ruiz Cabestani al que entrega dos bidones y más adelante de Pedro Muñoz también ahí ven ustedes pasar a otro corredor creo que es Moreno del grupo deportivo Seur que en esta oportunidad ha sido el encargado ahí le tienen de entregar bidones entre sus compañeros y un poquito más adelante Leadnibarrutia es capturado por un pelotón que no perdona y que quiere llegar agrupado a Lerida el grupo deportivo Kelme vuelve a ejercer su vigilancia en la cabeza del grupo y a marcar el ritmo a seguir velocidad alta para evitar tentaciones pero de ritmo tranquilo para no cansar demasiado al líder un líder Omar Hernández que circula tranquilo en el seno del grupo y como podrán comprobar enseguida perfectamente arropado por sus coequipiers ahí está entre Pedro Saúl Morales y Néstor Mora Anselmo Fuerte mucho más animado parece no resentirse demasiado de la terrible caída de ayer uno se pregunta cada vez más a menudo si esa madera especial de que están hechos los ciclistas tiene la consistencia del acero el portugués del Sicasal Manuel Neves se deja ver unos metros después adquiere lo que otros consiguieron antes un par de centenares de metros de ventaja y nada más pronto finaliza su mínima aventura después el colombiano del reino William Palacios lo intenta otra vez pero el gendarme del líder ahora es Iñaki Gastón se cuelga de su rueda esto realmente desanima a cualquiera y Palacios se entrega con Dave adelantado del pelotón cerca ya de Lérida el Clash Javier Du también quiere cambiar el inamovible destino de esta etapa y naturalmente tampoco lo va a conseguir porque un pelotón en el que Kelme ha cedido casi toda la iniciativa a los equipos interesados en la llegada al Spring se le echa encima la última intentona seria está a cargo de Melchor Mauri con su equipo delgado Indurain la guía etcétera controlando la velocidad del grupo llega a obtener hasta 30 segundos a su favor pero como todas las tentativas anteriores el fracaso es el resultado final ahí está final de la aventurilla paternina ADR Malbor Carrera Teca y Caja Rural pasan a nominar las primeras plazas con Lérida a la vista pese a que momentáneamente son los Kelmes los que ocupan la cabeza de este grupo estamos ya casi a las puertas de la capital Leridana y hay estiramiento general con los sprinters buscando las posiciones de privilegio en la punta de lanza del pelotón algunas arrancadas de los lanzadores buscando mejor puesto para el esfuerzo final y el nerviosismo del gran grupo se traduce en una caída en la que se ven involucrados Ricardo Martínez del grupo deportivo Kelme y Manuel Cuña del Clash en la cola del pelotón afortunadamente sin consecuencias extremas Ricardo Martínez se recuperó enseguida y Manuel Cuña llegaría con unos segundos de recuperación enseguida la meta volante de la puebla de Almoradiel aún en tierras toledanas estamos ya en el kilómetro 89 de la etapa de hoy desde lejos esprinta Miguel Ángel Iglesias que aventaja a su cercano adversario en la general de las metas volantes William Pulido tras ellos Jordan y el resto del pelotón y después retorna la calma chicha mota del cuervo al fondo con su llamativo carácter quijotesco va a ser el siguiente hito que van a atravesar los corredores ello llama poderosamente la atención sobre todo de los corredores extranjeros el tiempo por encima del previsto por la organización aquí en mota del cuervo el paso de los corredores es contemplado con una mezcla de entusiasmo y de curiosidad y enseguida ya en la provincia de Cuenca se presentará el sprint especial del pedernoso perfecto y de aplauso el trabajo del grupo deportivo Kelme varios intentos de escapada en los aledaños de Toledo el portugués del Clash Américo José Neves que pronto va a ser neutralizado los ciclistas pendientes de la cita que tienen en la meta no tienen tiempo de admirar la serena majestuosidad de Toledo que les espera en la calle Cardenal Tavera ahí en la vega con la seguridad de que de nuevo la disputa de la etapa se va a realizar al sprint después del intento de Américo José Neves va a ser el francés Snol después el español Pepe Recio los que tratarían de evitar la circunstancia del sprint sin conseguirlo ahí está la intentona del granadino catalán del Kelme que pronto va a ser reducido a la obediencia del gran grupo pero atención porque bajo la pancarta que señala el último kilómetro y mientras los hombres del caja rural tratan de prepararle el sprint a Matteo Germans el italiano del carrera Girotto que ha cambiado a tiempo le sorprende con esta rápida acción con la que consigue los suficientes metros de ventaja para plantarse solo en la meta ante al tiempo que se anuncia el abandono del Istorzima Robert Don que va a ser el primero de una lista de cinco que tomaron el camino de casa el grupo pese a que es consciente de que el fugado se encuentra en el puesto 100 a casi media hora de líder aprieta el acelerador cuando comienza a conocer que las diferencias se acercan a los dos minutos cerca de Mascaraque a 22 kilómetros de la partida Sabino Angoitia intenta la fuga la intención del corredor del Mavisa se reduce a pasar el primero por Villacañas donde se encuentra la fábrica del patrocinador de su equipo su marcha desata una auténtica batalla en el gran pelotón el grupo como pueden ver en estas imágenes se fracciona en cinco grupos bien diferenciados en el primero impulsado por el ritmo trepidante que imponen los cuatro hombres del caja rural Germans Beuker Niboyer y Marcel Ar y los tres del ADR Plancaer Van Hollen y Van Foren arrastra a Álvaro Pino a Anselmo Fuerte y a Roberto Córdoma además de a un Fabio Parra siempre muy atento a la cabeza Mientras este primer grupo empieza a rodar deprisa en busca de los dos fugados que van por delante en el segundo cunde la alarma en él se han quedado todos los reinos la incrédula desesperación de Mateo Germans que hace segundo después la guía etcétera tres horas veintisiete minutos treinta segundos invirtió el vencedor de la etapa a una media horaria de cuarenta y cinco kilómetros trescientos noventa y siete kilómetros por hora que ha superado en más de dos kilómetros la más rápida calculada por la organización doscientos treinta y cinco kilómetros y medio hasta Albacete totalmente llanos y sobre altitudes que rondan los seiscientos setecientos metros el viento si hay el helado ha servido entre otras cosas para seredar los ánimos de la mayor parte de los corredores que hoy sí que han podido admirar en este paseo las espléndidas vistas que brinda la ciudad imperial tras el coche del director general se dirigen al kilómetro cero haciendo piernas y cambiando impresiones pero atención porque apenas Alberto Gadea baja el brazo con la bandera roja empieza la danza de estos primeros kilómetros los únicos con los finales que brindaron una cierta emoción a la carrera los primeros a los quinientos metros son el inquieto Santiago Portillo a cuya rueda ha saltado el soviético del alfalún Golo Valenco el pelotón no se lo piensa dos veces y su inmediata reacción termina con la efímera aventura inicial en el kilómetro 12 el que prueba suerte es el francés Thierry Lorrain por detrás de estos hombres que tratan de alejarse el máximo posible de sus seguidores los Induráe Ingorospe Delgado Luquín Palacios Rodríguez Magro Laguía etcétera entablan una lucha cerradísima contra el crono arrastrando al líder Omar Hernández a la altura del kilómetro 59 va a terminar la aventura de Thierry Lorrain mientras que por detrás la cercanía del segundo grupo se hace patente se produce la fusión y de inmediato se ralentiza la marcha permitiendo a poco la reunión de todo el pelotón comienza el rodar tranquilo el viento impulsa casi sin esfuerzo aparente a elevada velocidad pero exenta de lucha una tónica que ya no se va a romper hasta los kilómetros finales el único inquieto por lo que ya les hemos contado es a vino Angoitia Gastón vigilante de turno en la etapa de hoy salta a poner orden Angoitia se lo explica con el permiso del pelotón Angoitia va a irse de nuevo unos metros por delante y cumpliendo su promesa se va a dejar mansamente capturar de nuevo